...fueras de la zona. Bueno, batazo profundo por el legfield, va el legfield, largo, largo, largo. La puso amarillita, que golpe de Orlando Calixte. Esa pelota voló segura, como si fuese por el aeropuerto internacional del Cibar. El que anda sin pistola, llega seguro a home. No te busques un problema innecesario. Entrega tu arma para que podamos vivir en paz. Ministerio de Interior y Policía. Bueno, no había dudas con esa. Desde que salió, se sabía que estaba fuera del parque. Es el segundo cuadrangular de la temporada de Calixte.